Música Un espacio cardiológicamente protegido es un área delimitada con un protocolo específico en donde cualquier persona que transite por ella y sufra un paro cardiorespiratorio cuente con una asistencia de reanimación precoz, eficaz y completa. El objetivo fundamental es que la víctima que sufre un PCR tenga la posibilidad de un retorno a la circulación espontánea rápidamente posibilitando restablecer su vida y minimizando o sin padecer secuelas. Para que el sistema tenga éxito, la asistencia con desfibrilación incluida debe planificarse en los primeros 3 minutos de ocurrido el hecho. Debe contemplar Una concientización institucional sobre el paro cardiorespiratorio Instruir en RCP a la mayor cantidad de recursos humanos y en cantidad adecuada manteniendo un programa de capacitación frecuente de acuerdo a los protocolos científicos actualizados. Contar con la cantidad necesaria de desfibriladores externos automáticos en perfecto estado de funcionamiento y distribuidos en lugares estratégicos con accesos sencillos e inmediatos. Formar al personal estable en el correcto uso del DEA con los permisos correspondientes de acuerdo a la legislación vigente. Generar un registro de actuación en caso de un evento de reanimación evaluando los métodos y tiempos y en base a los resultados realizar las correcciones necesarias. Cualquier lugar puede convertirse en un espacio cardiológicamente protegido con el ánimo de preservar la vida de nuestros seres queridos. Y es recomendado en áreas donde haya mucha afluencia de público o donde se practique deporte o se identifiquen factores de riesgo o donde existen personas bajo nuestra responsabilidad. Contar con un espacio cardiológicamente protegido en un ambiente público o privado salva vidas. Aprende, actúa y viví más. Cuídate.